Estamos felices de haber incorporado cuatro nuevos consejales de la renovación. Eso nos da una amplia responsabilidad. Es cierto, prácticamente el resultado electoral son casi similares, porque con 500 votos menos hubieran estado prácticamente empatados. De manera que lo que yo digo es que la responsabilidad nuestra es tener un solo bloque. Nosotros, yo en mi condición como peronista, usted sabe que la renovación ha hecho un acuerdo con el Frente Justicialista, con el Frente Valor Victoria, de manera que anhelo a que nosotros podamos trabajar todos juntos, que no haya discusiones ni por espacio ni por protagonismo. Yo creo que hay una obligación de que el nuevo intendente municipal, Claudio Filipa, pueda acertar, que pueda hacer lo mejor posible para que nuestra ciudad siga creciendo, siga avanzando, como lo ha hecho Marcelo Sánchez en estos cuatro años, que ha demostrado una eficiente labor y ha demostrado una gran capacidad para mejorar nuestra ciudad. Y, por supuesto, la elección de autoridades, seguramente van a ser los concejales los que habrán de decidir en el momento oportuno, para que podamos trabajar en forma armónica. Nosotros vamos a acompañar al intendente Filipa para la aprobación del presupuesto, vamos a acompañar en la aprobación de la ordenanza impositiva, no vamos a hacer lo que ya ellos nos han hecho anteriormente, que no nos han apoyado a ninguna de los cuatro años el presupuesto, pero yo creo que hay que darle la herramienta que necesita el intendente para poder trabajar tranquilamente y nosotros lo vamos a hacer. ¿Ustedes van a impulsar algún candidato a la presidencia o van a acompañar el candidato que promueva el bloque de ustedes, pero en este caso el sector del Filipino? Bueno, acá falta mucho todavía. Nosotros nos estamos abocando a la transición, a poner en condiciones, digamos, todas las actividades para que quienes vengan puedan dar una continuidad inmediata, de manera que a nosotros nos tiene sin cuidado, yo personalmente no aspiro a ninguna presidencia, quiero estar en la banca defendiendo la gestión de Marcelo Sánchez y mostrando las cosas buenas que hemos hecho. Como ciudadano, ya no como político ni como concejal, ¿qué espera de los cuatro años de gestión de Claudio Filipe? Yo espero lo mejor de él y él va a encontrar en mí, y esto lo he conversado con Sánchez, una persona que lo va a acompañar, que lo va a respaldar, el mismo respaldo que ha tenido Sánchez en todo sentido de parte mía, lo va a tener él, en la medida que obviamente él entienda que yo le puedo ser útil. Y si no, simplemente voy a estar atento para que él pueda hacer una de las mejores gestiones porque Iguazú merece, y creo que no puede volver para atrás, no podemos volver al pasado, hay que mirar al presente, y yo creo que el desafío que tenemos nosotros es hacer bien las cosas y Iguazú merece eso y sin duda vamos a apostar para que ello sea.